¿Qué tal todos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de SAP News para revisar los temas relacionados a Startup Chile más destacados de la semana. Y atención, italianos, porque si quieren saber un poco más sobre Startup Chile, les cuento que la cadena de televisión RAI3 realizó un reportaje donde se destaca el programa de emprendimiento chileno. En el capítulo de Report, que se estrenó el 7 de diciembre, se mostraron los principales polos de innovación para describir el nacimiento de la revolución de la innovación, que la compararon también con la industrial de a mediados de 1800. A Startup Chile lo destacaron como el centro tecnológico de América Latina, mientras que también mostraron algunos de los emprendimientos que pasaron por el programa como Mindhack y Fage Technologies. Todo esto con el fin también de comparar lo que pasa en el mundo entero con respecto a este tema y especialmente en Europa y lo que se está haciendo en términos de innovación en Italia. Si quieres ver el capítulo completo, solo visita el sitio web que te estamos mostrando ahora en pantalla. Y ahora pasamos a revisar noticias de FLEC, un Startup que está actualmente en el programa en la generación 10 específicamente. El Startup permite a usuarios compartir fotos de sus propias obras de arte o cosas interesantes que ven durante todo el día, como arte callejero, tipografías e ilustraciones. La comunidad de FLEC vota entre todas las fotos y una vez al día las que tengan mayor votación serán las que se muestren en el inicio de esta aplicación. Hasta ahora se pueden registrar incluso 7.000 votaciones en algunas fotografías. Todo un éxito. Ahora entonces este emprendimiento lanzó FLEC 2.0 en varios idiomas como el francés, español, portugués, alemán y ruso. Más idiomas también estarán disponibles muy pronto. Y si quieres descargar esta nueva versión de la plataforma fotográfica, solo ingresa el link que te estamos mostrando ahora en pantalla. Y el proceso de postulación para la generación 13 ya calienta motores. Desde el 13 de enero hasta el 3 de febrero estarán abiertas las postulaciones a Startup Chile. Los clásicos encuentros o meetups alrededor del mundo ya comienzan con uno que se realizará en Nueva York el día 6 de enero. Para conocer más detalles, solo ingresa al link que estás viendo ahora y prepárate para ser parte de Startup Chile. Y ya llegamos al final de esta edición. Les deseo a todos muy felices fiestas de fin de año. Nosotros por nuestra parte nos reencontraremos nuevamente el 2015 con todas las noticias más destacadas de Startup Chile y el ecosistema emprendedor Chile. Chau. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!